Hola, ¿qué tal? Tras las declaraciones de la primera ministra, vinieron las del propio presidente Sagasti. No hay reforma policial a la vista, porque aseguran se trata solo de casos aislados. Se castigará si las investigaciones llegan a algo, a los policías, pero no a la estructura ni a sus altos mandos. Eso permanece intocable. No quedan dudas ya de que se trata de una política del gesto. Recitar a Vallejo, invitar a los familiares de los asesinados, pero no de acciones concretas o reparadoras. Pero más importante aún, se va revelando día a día que este gobierno no está prestando atención a las personas que están hartas de ese más de lo mismo. Pero con mejor talante, eso sí, con mejores formas. Y el flamante ministro de Energía y Minas acaba de dar el ejemplo más concreto de esa desconexión con la gente. En un momento en que la calle se ha hecho escuchar de una manera contundente y dramática, ¿cuáles son las medidas que anuncia para su sector? Precisamente escuchar menos, o escuchar más rápido, si quieren. Porque lo que propone el ministro Jaime Galvez y lo ha anunciado con una sonrisa, eso sí, es reducir el tiempo a las consultas previas para la exploración del terreno para nuevas minas. Es decir, cuando es evidente que la calle necesita ser escuchada, resulta que no. Que esto es un trámite que hay que sacarse de encima rápidamente para que las mineras, claro, puedan avanzar en sus proyectos y seguir extrayendo con un gobierno transitorio que les da todas las facilidades. Para eso sí se apuran, ¿no? Pero de la devolución de impuestos de las grandes empresas, por supuesto, no se ha dicho nada. Las últimas acciones de este gobierno apuntan a que se intenta prolongar el estado de las cosas que nos han llevado al caos del desgobierno. No es el momento, ha dicho Sagasti cuando se le ha preguntado sobre empezar un proceso que nos lleve a tener una nueva constitución. Cuando la calle, que lo puso en el sillón, está diciendo precisamente todo lo contrario. Este es el momento de empezar un camino que seguramente será largo y complejo. Pero no hay duda que este es el momento. El gobierno debe asumir la responsabilidad que le ha tocado, para bien o para mal. Y no sólo vigilar, pues, que lleguemos enteros a las elecciones de abril, sino, ¿por qué no?, sentar las bases mediante la segunda urna para empezar un proceso de cambio. Es con eso y no con poemas que Sagasti podría demostrar que está a la altura del momento histórico que le ha tocado. Gracias. 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 Gracias.